Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo avance informativo del Centro de Televisión con las noticias para este día miércoles 16 de enero. Les contaremos que la Fiscalía confirmó que las osamentas encontradas en la laguna del Maule son humanas. Ahora falta por determinar, así corresponden a dos personas desaparecidas ahí en el año 2005. Pero también tenemos otras informaciones que queremos compartir con ustedes aquí en el avance informativo del Centro de Televisión. Un trágico volcamiento de un camión se registró en la zona norte de Talca. Aún se desconocen las causas del accidente debido a que no hay indicios de destinada o de participación de otro vehículo. También investiga un posible delito de denegación de auxilio. El personal de la Seremi de Salud fiscalizó varias heladerías ubicadas en el centro de la capital regional. Todas pasaron la prueba y solo hubo algunas observaciones. Le Uwe contará finalmente con un terminal de buses. Hasta ahora la plaza era ocupada para dejar y tomar pasajeros, generando aglomeraciones de gente y caos vehicular en verano. La inversión para construir recinto será de 300 millones de pesos. Revisen todos los avances informativos a través de queariocentro.cl y exija su diario en todos los kioscos de la región.